¡Hola a todos! Y bueno, hoy vamos a hacer el video de preguntas y respuestas. Yo había colocado en Instagram y en Facebook el hashtag de Samuel Responde para que me hicieran algunas preguntas. Y bueno, escogí varias entre los que preguntaron y vamos a ello. Y vamos con la primera pregunta y Daniel Villamizar nos pregunta Hermano de Bici, una pregunta. ¿Qué tal es el modelo de casco y cuál usas? Es decir, ¿cómo se llama ese modelo de casco? Realmente, Daniel, yo utilizo un casco Bell. Lo que pasa es que ya se le borró la marca. He visto de los que usan los chavos que practican skate o andan en patineta. Es bastante resistente. Se me hace un poco pesado. Sin embargo, ya me acostumbré a él. Hay otros modelos de casco mucho mejores. Sin embargo, este da bastante la talla. Y bueno, mucho más resistente al momento de una caída. Ya vamos a darle el pase a las damas. Pregunta Romina Villalobos. Y dice, me encantan tus videos. Me hacen reír bastante. ¿Qué youtuber sigues con más frecuencia y qué has aprendido? Bueno, los youtubers que más sigo con frecuencia a nivel de deportes son Valentín San Juan. ¿Qué he aprendido de él? Bueno, en cuanto a la forma de llevar los videos, cómo grabar, algunas tomas. O sea, mucho, mucho aprendizaje a nivel visual. Me gusta mucho cómo él lleva su canal y cómo nos muestra sus aventuras. ¿Qué otro youtuber puedo estar siguiendo así? Este está Baikanine. Es un ciclo viajero igualmente español. Viaja acá a España y él viaja con su perro. Y bueno, desde Baikanine estoy aprendiendo mucho lo que viene siendo. Ese hecho de viajar acompañado de una mascota o todo eso. Y bueno, esos son así como que los dos youtubers que más tengo. Hay otro youtuber que sigo, Revolación Nadilla. También lo conocí a través de Valentín San Juan. Y bueno, de él estoy aprendiendo mucho la parte de fotografía y el estilo de editaje de él. También a nivel latino están los youtubers de México, como por ejemplo Ernesto, un cicliste urbano mexicano. Y bueno, él hace rutas urbanas y va visitando a cada uno de los grupos de cicliste urbano de México. Y bueno, los invito a ver su canal. De aquí, Ernesto, si estás viendo este video, te mando un saludo. Tengo tiempo que no les escribo. Y bueno, también de España tengo a Durli Drone, videos de drones, al cual también les mando saludos. Espero que estén viendo aún mis videos. Y bueno, continuemos aquí con las preguntas. La siguiente pregunta. Y Reynaldo Lantareta nos pregunta. ¿Qué genial, amigo? ¿A seguir disfrutando? ¿Cuándo retomarás las rutas largas en bicicleta? Esos videos son los mejores. Éxito. Bueno, Reynaldo, como ya sabes, he estado preparando la bicicleta en lo que la tengas activa. Iré saliendo a entrenar nuevamente con la bicicleta. Y bueno, haciendo los entrenamientos. Y bueno, dependiendo de lo que tengas que hacer los fines de semana, estaré saliendo a hacer rutas que si para el Guayra, que si para el Teje, que si para el Jardillo o rutas fuera de Caracas. Y bueno, en la medida posible, estaré trayendo más de esos videos que te están gustando. Y bueno, gracias por seguir mi canal. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Y nos pregunta nuestra amiga Flor de México, que nos comenta acá muchas veces. Gracias, Flor, por seguir mi canal. Un gusto que estés gustando mi contenido, que te guste verme correr. Y bueno, ahora es que hay mucho por delante. Y bueno, me pregunta Flor, alternas ejercicio de fuerza y resistencia y elasticidad en tu rutina o cómo es tu entrenamiento cuando quieres esforzarte full para una competencia. Bueno, te explico. O te explico a todos. En cuanto a los entrenamientos, yo trabajo lo que viene siendo de los intercalos. Tenemos toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y día. Yo trato de entrenar lo que viene siendo el martes, miércoles y jueves. Hablo con mi entrenador, yo trato de entrenador. Es que me pasa lo que viene siendo el tipo de entrenamiento. Como estoy trabajando en la tarde, salgo a entrenar en la mañana. Es que salgo en la mañana a realizar ese entrenamiento. ¿Cómo es ese entrenamiento? Bueno, dependiendo del tipo de carrera o del tipo de guía que nos esté llevando el entrenador. El entrenador en mi única. Ah, bueno, el día lunes le toca hacer un trote suave, trote en 20 minutos, trote en una hora, a un ritmo rápido, a un ritmo lento. Luego, los días consecutivos ya viene siendo un trabajo más de, como se le dice, un cambio de ritmo. Es decir, durante esas media horas de esa hora, hacemos distintas secciones de tiempo o de rutinas de tiempo y de exigencia física, donde hacemos, por ejemplo, durante 45 minutos lo hacemos a un ritmo alto, variándolo entre un ritmo alto y un ritmo lento. Y así. Otros días, bueno, nos manda hacer lo que vienen siendo unas cuestas, donde hacemos estrechos pequeños de alguna calle o alguna subida. Como por ejemplo, en la UCB, que hay un par de cuestas. Y hacemos varias repeticiones de ese ejercicio. En cuanto ejercicio elasticidad, bueno, los estiramientos, antes y después de realizar el entrenamiento. Hay un ejercicio de fuerza que se hace con pesas a nivel de las piernas, pero, como no voy a un gimnasio, igual posiblemente puede tratar de realizar algún tipo de ejercicio así en un gimnasio. Y, bueno, a lo mejor lo pega así de a poquito. Y, bueno, sí, eso depende de, dependiendo de la exigencia de la carrera y de la ruta de la carrera, el entrenador nos designa un estilo de ejercicio o de entrenamiento cada día de la semana. Entonces, claro, los fines de semana igualmente continúan eso. Es decir, yo puedo estar, el entrenador me pasa, el entrenamiento de los siete días. Y de esos siete días, yo los intercalo un día sí, un día no, un día sí, un día no. El deber ser es que lo haga todos los días, pero, bueno, tengo muchas cosas que hacer y entre trabajar con ustedes, entre trabajar y, bueno. Pero, sí, eso es básicamente mi rutina de entrenamiento en cuanto al boom. Bueno, y nuestra siguiente pregunta nos la realizó Edgar. Me la hizo Edgar y me dijo, hola amigo, ¿qué editor usas para los videos y qué cámara o qué teléfono? Bueno, teléfono realmente no tengo. Lo que tengo de teléfono ahorita, sinceramente, eso es un mismo punto inmortal de esto. Este, hasta nuevo aviso. Y, bueno, en cuanto a cámaras, normalmente utilizaba antes, era una cámara compacta. Compacta de esta, de las digitales. Vamos a ver un poquito. Esta es una Sony, una CyberShop de 12.1 megapíxeles. Este, que es la que más utilizo para tomar fotos o al principio cuando estaba grabando, me vi mucho con esta cámara. Y, antes de eso, tenía esta también, igual sabes, Shop, de 7.2 megapíxeles. Déjame cambiar un momento aquí a la cámara de la laptop, para que puedas ver qué cámara estoy utilizando. Estoy utilizando una SJ4000. Aquí está. Este, muy parecida a la GoPro. Editor de video. Mira, hay muchos editores de video. Hay muchos editores de video. Sin embargo, yo utilizo normalmente lo que viene siendo el Sony Vegas Pro. Para que tengas ahí una idea. Que es la que voy a utilizar en el sistema operativo Windows. Y, bueno, eso es lo que más utilizo en cuanto a editores de video. Y, este, hay distintas versiones actualmente. Ahorita está hasta la versión 2017, 2018. Lo que utilizo es la versión 2010. Este, Tamara dice, hola Samuel. Qué guapo te ves. Gracias, gracias. Este, pero a ver si te cuidas el peso. Bueno, sí, Tamara. Realmente, me imagino porque le dirás de que normalmente no hay que bajar más de 60 kilos. Dependiendo, aunque yo creo que está bien si bajas unos 5 kilos más. Y me pregunta, ¿has tenido alguna mala experiencia mientras grabas en la calle? Bueno, mala experiencia, gracias a Dios. No he tenido ninguna mala experiencia. De verdad que he tenido muy buenas energías en la calle. Y eso es lo importante. No pensar en nada negativo. Posiblemente, si he tenido así como que el bombillo que hay que se enciende así como que, ¡epa! Cuidado, este, a nivel de la calle. Por ejemplo, cuando hago tomas donde estoy solo y tengo que dejar la cámara en un punto cuando estoy trotando y paso, este, normalmente no me alejo mucho para evitar descuidar la cámara. Sin embargo, en una oportunidad sí andaba con la bicicleta. Hasta lo recalqué en el mismo video que voy a dejar el link por acá. Ahí. Y esos enlaces. Donde yo coloqué la cámara, me retrocedí unos, un par de metros más, nada más para tener chance de hacer el paso de la bicicleta. Y en eso que me dio vuelta, veo que la persona que está cruzando está viendo la cámara. Inmediatamente me regresé, hice la toma rapidito, pero claro, yo me fijé de que estaba viendo la cámara, más que todo eso. Siempre con el ojo muy atento, siempre hay que estar con ojos por todos lados, con la vista por todos lados, para no perder de vista cualquier y eventualidad. Del resto, todo ha sido felicidad, prosperidad y con un mismo sentido para que nada pase malo. Y ahora sí, para finalizar esta ronda de preguntas de Óscar García. Muy buen canal. Aquí esperando para el próximo video de las carreras. Se ve que eres un muy nuevo aún. Eso es verdad. Todavía tengo mucha experiencia que ganar. No has pensado en tener una bici de ruta, son mucho mejor que la MTB. Bueno, eso depende de como cada quien, las preferencias de cada quien en cuanto a la bicicleta. Sin embargo, sí quiero una bicicleta de ruta, sí la quiero, sí la quiero. Pero sí, sí, o sea, con mi bicicleta, MTB, soy todoterreno. Puedo entrar en tierra, en caña. En un momento sí pensé en comprarme mi bicicleta de ruta. Pues ahí lo tengo en stand-by, esperen saber qué día me logro ese sueño comprarme. Porque tampoco me voy a comprar una bicicleta de ruta sencillita. Pero yo quiero una bien. En dado caso, la utilizaría para carreras en específico. Del resto, bueno, claro que sí, vale. Dios quiera, ponga en mi camino una bicicleta de ruta. Bueno, ahora sí que sí, me despido con muchos ánimos. Y nos vemos en un próximo video. Recuerden seguirme en mis redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Este, como de SamuelHS. Nos vemos en una próxima aventura. Esto fue respondiendo las preguntas de los comentarios o por el Twitter, Facebook. Así que espero que sigan interactuando conmigo y en mis videos. Espero haber respondido a todos muy bien. Y bueno, gracias por seguirme en este canal. Y no olviden suscribirse, compartir. Sobre todo compartir sería muy bueno que esto se siga expandiendo. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao. Ahora me toca editar. Chao.